Como explicar, pasa sin pensar Y ahora tengo que acercarme sutilmente a tu corazón Buscar la ocasión, el motivo, el pretexto, una razón Te veo llegar bella y natural Tal vez ya sabes que ya no puedo más Yo me acercaré donde tú estás Y tus ojos me darán la señal Cambiaría mi vida Una nueva historia comenzaría Le bajaría la luna y se la regalaría Si ella dice que sí Le escribiría esta canción y se la dedicaría Si ella dice que sí Cada instante yo Yo la haría feliz ¿Por dónde empezar? Tanto que hablar Ay Dios ayúdame y un milagro haz Que conozcas tú y conozca yo Una amiga que hoy nos pueda presentar En algún lugar Será especial Y sé que nunca se nos olvidará Yo me acercaré donde tú estás Y tus ojos me darán la señal Si ella dice que sí Cambiaría mi vida Una nueva historia comenzaría Si ella dice que sí Le bajaría la luna y se la regalaría Si ella dice que sí Cambiaría mi vida Una nueva historia comenzaría Si ella dice que sí Le bajaría la luna y se la regalaría Si ella dice que sí Le escribiría esta canción y se la dedicaría Si ella dice que sí Cada instante yo Yo la haría feliz Si ella dice que sí Cambiaría mi vida Una nueva historia comenzaría Si ella dice que sí Le bajaría la luna y se la regalaría Si ella dice que sí Cambiaría mi vida Una nueva historia comenzaría Si ella dice que sí Le bajaría la luna y se la regalaría Si ella dice que sí Le escribiría Si ella dice que sí